¿Cuál es la primer competencia que recuerdas? La primer competencia que recuerdo, de hecho, fue un campeonato infantil, fue un campeonato infantil que se desarrolló ahí muy cerquita de mi ciudad, de Tuluá, fue en Buga, donde conseguí la primera medalla de oro. Yo tenía más o menos una edad de nueve, diez años, aproximadamente fue como más o menos en estas fechas y la recuerdo con mucho cariño porque fue como el inicio de mi carrera deportiva, por decirlo así. Entonces, conseguir esta medalla ya después de tener varios tiempos de haber entrenado y ver ya muchos de mis amiguitos del club que ganaban y como que yo nunca ganaba, pues siempre igual eso lo hace ser muy competitivo a uno. Entonces, cuando gané esta primera medalla de oro ya en Buga, pues para mí fue muy significativo y de hecho todavía la conservo. Pues allá está en mi casa, en Tuluá, donde tengo colgada gran parte, pues digamos, como todas las medallas que he ganado a través de los años. Entonces, esa la conservo y la acuerdo con mucho cariño. ¿Y antes de esa victoria hubo muchas derrotas? Sí, pues o sea, sí me acuerdo que eran festivales de niños y normalmente en esta época y creo que todavía sigue siendo así, digamos que a uno le entregaban como unos papelitos, o sea, como unos papelitos con el puesto tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, varios. Entonces, esos de hecho también los guardo, también los guardo allá en mi casa, de hecho también están colgadas. Pero pues al ganar, obviamente, como que uno siendo deportista y quiere competir, pues siempre quiere ganar y cuando perdía, pues normalmente uno se ponía triste. Pero con el tiempo uno va entendiendo y va aprendiendo que realmente esto no es lo más importante dentro del deporte o lo que uno puede hacer. Entonces, quizás eso para mí ahorita ya pasa como a un segundo plano y de que en realidad lo que quiero dejar más allá de lo que yo estoy haciendo ahorita como deportista y lo que trabajo como mi fundación es poder dejar un legado que vaya mucho más allá de medallas y trofeos que pueda dejarle al país, ¿no? Es poder como influenciar y despertar todos esos sueños de niños a los niños y niñas que me siguen, porque pues hay muchos que me siguen por mi deporte y por lo que he hecho, de que realmente pueden cumplir sus sueños si siempre creen en ellos. Es como el mensaje que yo siempre les doy y de hecho pues a las personas que también me preguntan. Entonces, es muy bonito poder, digamos, como despertar ese tipo de pasiones en personas para que también puedan como a lo largo de todos sus años y como que realmente no caigan y digan no soy capaz de lograrlo, porque sí somos capaces de hacerlo.